Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Damaris y les voy a dar un aviso súper rapidísimo como les conté en mis historias de Instagram. Aquí en este canal que es Damaris with voy a estar subiendo todas las compras de liquidación que yo vaya encontrando en distintos supermercados o en distintas tiendas pero en sí los recorridos por las sucursales, esos videos se los estaré subiendo en mi otro canal que durante todo el video les va a aparecer el nombre ya que en este canal únicamente voy a subir las cosas en físico, ya lo que tengo yo aquí en casa, porque recuerden que luego no dejan grabar muy bien y todo eso, entonces me pueden yo creo penalizar el canal, entonces prefiero que me llamen la atención en el otro canal y en este que es el principal pues mejor voy a dejar en sí todas las compras. Tiene como una semana que les subí un video con el recorrido de las liquidaciones por distintos departamentos desde electrónica, les mostré algunos ventiladores y también juguetes, pero bueno vamos a empezar. Voy a comenzar con tres calabazas que pusieron en liquidación, es esta de acá, yo sé que esto ahorita no se va a usar pero para el próximo año al menos eso creo que no pasa de moda. Esta como pueden ver es más sencilla, se podría decir es más, creo que se ve como más real, está muy bonita y esta de acá a diferencia de la otra tiene como algunos brillitos, esta sí es naranjita con amarillo y otra que compré es esta que les voy a mostrar, esta igual es diferente, esta es así brillosita en tono cobre no sé si la puedan ver y creo que sí estuvieron en un precio caro, o sea el precio original salieron en 15 pesos cada una, bueno ahí decía 15.03 y miren aquí está el precio, calabaza 15.03 recuerden que el .03 nos indica en los precios en el estante que tiene liquidación, .03, .02 o .01 siempre se los repito porque ya sé que en cada vídeo llega gente nueva, salió en liquidación, como pueden ver está muy bonito dice que es aquí un picaporte, miren es así y es como de fieltro, trae ahí estos adornos, este girasol está muy bonito o tierno ay, ya me ando llevando la esfera de navidad, y este no recuerdo igual su precio original pero les hice un recorrido cuando estaban los precios originales, pero sí me acuerdo que todo estaba arriba de 40 o de 60 pesos y este ya con el precio de liquidación igual salió en 15, este artículo decorativo igual salió en liquidación igual no me van a creer el precio en 15 pesos, este sí había varios en varios colores a mí me gustó este espantapájaros de acá y por 15 pesos, creo que más barato que en prichos me salió ahora les voy a mostrar este esqueletito, este con el precio de liquidación salió en 59 pesos pero su precio original era de 119 y fíjense que de estos esqueletos sí compré dos cuando tenían su precio original ya cuando los vi en liquidación dije, ay me hubiera esperado, pero bueno, es este de aquí, es como si fuera un payasito trae ahí su traje de trapo medio sucio según y trae aquí su cabellito y me gustó porque son artículos la verdad que sí están bien hechos esto yo lo compré en el Walmart de Toreo porque luego me preguntan, ahí en el Walmart de Toreo vi que todavía tienen varios artículos así de Halloween no vi tantos así de estos esqueletos o de lo que les he mostrado de espantapájaros pero lo que sí tenían mucho eran máscaras, disfraces aquí está el precio del espantapájaros, aquí está el precio del esqueleto 59.03 otra cosa que encontré en liquidación fue este brasier, es de esta marca por si lo ven miren, es así en tono negro, sinceramente sí se ve mejor hecho y de mejor calidad a diferencia de los de marca Rosy creo, si mal no recuerdo, que los otros sí son o se ven como más económicos el tirante viene más o menos así y miren, aquí tiene el precio de 118 a mí me costó 90, yo sé que a veces bajan más, pero si yo me espero a que bajen luego no alcanzo nada también compré otro brasier igual de 90 pesos, se los voy a enseñar esta también es una marca que sale muy bien en tono beige, es diferente, este se abrocha adelante e igual aquí está el precio a diferencia del otro este sí trae la etiqueta que nos indica que tiene descuento miren, algo que me gustó mucho fue este set de Cosmetic Lab que es de la marca de todas las cosmetiqueras que yo les he mostrado creo que esta marca siempre saca buenas cosas y que mejor cuando aprovechamos las liquidaciones y miren, es este set de baño, viene así como para regalo no sé muy bien si yo me lo vaya a quedar o lo vaya a regalar pero miren, viene así y dejen abrirlo para enseñarles qué es lo que trae lo primero que viene es esta loción corporal de 95 mililitros otra cosa que trae es esta fragancia corporal aquí dice de 120 mililitros como pueden ver brilla muy bonito y acá podemos ver un poquito de sus ingredientes también trae este jabón líquido corporal de 120 mililitros también trae este exfoliante corporal de 95 mililitros y por último, así de producto trae esta crema para manos de 95 mililitros como pueden ver es un kit muy completo para viaje o para salir o para regalar es muy buena opción y también por aquí trae esta borla de baño o esponja como ustedes le llamen entonces todo eso es lo que trae el kit el precio original sinceramente no lo sé pero estaba en un precio de liquidación de 80 pesos también encontramos en liquidación este set de boxers este es de dos piezas y ahí pueden ver el precio en 60.02 pero de estos sí, en su mayoría todos eran talla extra grande ya estos eran casi los únicos que había en talla mediana este igual fue un producto que estaba en liquidación nada más que de esta ya no tenemos el ticket pero si mal no recuerdo igual salió como de entre 60 a 70 pesos o sea no pasaba de 80 pesos a diferencia de en su precio normal que están como en 150 este tipo de playeras ahora les voy a enseñar dos labiales primero el de Revlon de 70.03 y el segundo de la marca All Made de 30 pesos yo sinceramente nunca he encontrado de los labiales o cosméticos que luego nos dicen que salen en 5 pesos no, pero bueno, sí he encontrado de 30 y miren, un ejemplo de ello es este de aquí esta línea vi que estaba así en oferta nada más que algo que no me gustó de esta línea es que pues es un producto de farmacia y el empaque, todo esto esto de aquí es una tirita que trae ahí colgando es como de cartón duro entonces como que ya los empaques los están haciendo un poquito más desechables pero miren, de ahí en fuera fíjense el color es un color holográfico tan tan bonito que sinceramente me gustaría utilizarlo como sombra más que como labial miren nada más, está muy bonito el tono es este de acá ahora de la marca Revlon vi que la mayoría de las cosas de esta colección que es de la Mujer Maravilla las pusieron en liquidación yo esto fue lo único que alcancé y miren, es este labial tono como cobre ahí ando moviendo aquí todo miren nada más qué bonito se ve también más que como labial me gustaría utilizarlo como sombra y ya para finalizar este video les voy a enseñar otros 3 labiales que alcancé en liquidación como pueden ver uno en 51 y los otros cada uno en 30 pensé que todos iban a ser del mismo precio porque casi los veo igual pero bueno vamos a empezar con este miren este dice que ahí que es el tono 550 vamos a probarlo aquí es uno de mis tonos preferidos me gusta mucho es como un tono duraznito no sé cómo explicárselos es este de aquí también les voy a mostrar este que es el tono 350 y miren a diferencia del otro todo lo contrario este ya es un tono más oscuro es un tono vino pero aún así me encantó y el último que encontré fue este que es el tono 570 y este lo vamos a probar por aquí miren es un tono café súper súper bonito a diferencia y aunque esto no es de liquidación se los quiero enseñar aquí esto es de prichos tienen distintas esferas de este tamaño como pueden ver ahí trae el cordoncito y estas todas las cosas en su mayoría en prichos están en 20 pesos me traje esta y pues estas fueron las compras que yo estuve realizando en este mes espero que les haya gustado el vídeo o que les haya servido recuerden que también los espero en mi otro canal por si se quieren enterar en sí de los recorridos de otros departamentos muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos hasta la próxima